qué tal amigos hoy les traigo una figura muy bonita se trata de supersónico en una serie bueno una gama de tres figuras que salieron este año se llaman by cute bunnies que bueno pues no son más que unas figuras de gaia de la marca de furio que salieron en los bueno en varios juegos de azar en los ufocacher aquí en japón para conseguirlas y bueno pues hoy las voy a revisar aquí con ustedes bueno amigos pues aquí estamos la figura está excelentemente bien diseñada y muy bonita le cabe mencionar que esta figura pues es más o menos de 28 centímetros de altura como unos 30 ya con las orejitas que están aquí una figura muy padre y muy accesible la podrías conseguir en las maquinitas de ufocacher en las arcadias aquí en japón solamente salieron en ciertas ciudades así que es un poquito rara y bueno pues las puedes ganar desde 100 yenes pero realmente es complicado ganárselas así que bueno también las podías comprar en tiendas o en línea en un precio aproximado de 30 a 40 dólares por pieza como pueden ver la figura está muy bien terminada tiene las medias las medias son naturales no es pintura como tal la parte de la base también es una base muy detallada muy bonita y vaya que por el precio está muy bien porque las figuras boni aquí en japón se cotizan demasiado pero ésta está muy muy accesible y está les digo increíble creo que es la primera supersónico que veo que tiene dos colores en el cabello ese color azul y rosa que también vaya está increíble por la parte de la cara pues los detalles están muy bien hechos como pueden ver los ojos la nariz y la boca están pintadas y están muy bien diseñadas voy a girar aquí la base y pues se darán cuenta que fueron muy buenos y los detalles de esta pieza el color es desvanecido del cabello y como les digo por la parte interior es de color azul lo único que se quitan de aquí son las dos orejas de arriba las dos orejas son desprendibles bueno pues está increíblemente bien hecha esta figura muy bien en todos los aspectos pueden ver aquí es desgraciadamente pues el fondo negro así que no se nota muy bien pero bueno pues el plástico utilizado es de muy buena calidad las medias también están muy bien hechas a excepción de la parte que donde se unen que es ahorita voy a girar un poquito más la pieza para que vean la parte de atrás viene ahí como el remache de la media que no me gustó tanto pero es algo totalmente aceptable y más por una figura de este precio aquí en japón a la en su salida salió más o menos en 20 dólares en tiendas las pudiste encontrar pero te están cotizadas un poquito más arriba como unos 30 40 dólares y me imagino que en el extranjero también debe estar en ese precio porque llegué a ver el precio en amazon y estaba en 43 dólares y bueno pues desde mi punto de vista se los recomiendo totalmente hace no mucho revisé una boni de supersónico que el precio estaba totalmente exagerado 180 dólares un poquito más grande pero bueno pues ahora considero que este tipo de figuras están muy bien hechas también salió esta miku y otro personaje japonés que realmente no recuerdo el nombre en este momento pero no están tan padres como esta yo creo que esta es la mejor y al menos en este año en cuestión de bonis y baratas esta es la mejor porque también salieron otras bonis que no son de muy buena calidad y yo compré y mandé pero no me gustó mucho la calidad pero está realmente quedé bien satisfecho está impresionado a esto es lo que me refería la parte de abajo como pueden ver la media tiene esta línea negra vaya que de frente no se nota no hay ningún problema ya cuando la ves de atrás y se nota un poquitito aquí veamos que aparte de alguien fuera no tiene ningún ningún detalle en la parte frontal solamente en la parte de atrás aquí se ve pero vaya creo que cualquier persona pasaba esto por alto no la figura está muy bien o ustedes qué opinan amigos bueno y aparte les decía por un precio de de menos de 30 dólares está muy bien bueno pues muchas gracias por el vídeo esta fue supersónico les voy a dejar unas pocas fotos ahí en en mi face y bueno pues esperemos traer más figuras este año gracias y hasta luego amigos esta fue supersónico boniversión en su aniversario de 2020 octubre adiós